Ahí, ¿verdad? Sí, aquí nos dice el maestro Tanzuambalina. Ahí estamos. No se espalde, bueno, muchachitos, vamos a reírnos. Vamos a atacarles las risas a esos tichitos. Bueno, ahí estamos. Muy bien, ahora sí, estamos listos. De los vices, hey you, con el aplauso de los compañeros altecos. Gracias. 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 Gracias.